Luego del estallido y la pandemia, la unidad de los sectores políticos críticos a este modelo de vida es fundamental. Lamento sinceramente que no se haya logrado para gobernadoras y alcaldesas, pero estamos hoy ante un desafío que es histórico, donde no podemos fallar y donde lo que se vio esta semana no se puede volver a repetir. Viene un plebiscito y la elección de una convención constitucional donde tenemos que ser capaces de dejar las diferencias de lado y lograr una unidad que tenga propósito. Y allí las y los que queremos salud digna, mejor educación, acceso a la vivienda y al agua, además de pensiones justas, tenemos que estar todos juntos y juntas para escribir la nueva constitución.